de 50 a 9 mil dólares el increíble precio que alcanza la moneda de massachusetts hola amigos les habla su amigo coleccionista ra coins bienvenidos a otro vídeo de información numismática en este vídeo observaremos la cora de el año 2000 y el increíble precio que llega a alcanzar si es primera vez que observan mis vídeos suscríbete al canal y como ven amigos observaremos la información de la cora de el año 2000 esta hermosa moneda que observan en su pantalla tiene un diámetro de 24.3 milímetros y un peso de 5.67 gramos esta moneda contiene 75% de cobre 25% de níquel en el año 2000 hubo una acuñación de 535 millones 134 mil monedas de la casa de monedas de denver esta hermosa pieza en el anverso nos presenta la descripción estados unidos de américa liberty en dios confiamos y la denominación de cora o cuarto de dólar también observamos la letra d de la casa de monedas de denver y el clásico busto del primer presidente de los estados unidos york washington muy bien amigos esta hermosa moneda o una como esta se vendió en una subasta a través de ebay y se vendió por la cantidad de 400 dólares la moneda subastada estaba certificada con el grado de ms 68 y esto fue en el año 2018 bien amigos vamos a observar el reverso de la moneda para mirar de qué moneda se trata ya que esta pieza pues al observar el diseño sabremos si ya la hemos encontrado o si la tenemos en buena condición en el reverso de la moneda observamos massachusetts 1788 el de bay state el año 2000 e pluribus también observamos el mapa de massachusetts y un minuto de pie bien amigos esta hermosa moneda en la guía de precios de la compañía certificadora alcanza muy buen valor el cual vamos a ver a continuación esta moneda amigos suscriptores sería la quinta que sacaron en diseño de los 50 estados ya que las primeras cuatro son de 1999 bien amigos vamos entonces a observar los precios que alcanza esta moneda pero antes les voy a mostrar otra que se encuentra en condición sin circular y las cuales son las que pueden mandar a certificar ya que si mandan a certificar una circulada obviamente no va a alcanzar grados altos de certificación así que les muestro una que está en su estuche original de el año 2000 como ven amigos aquí tenemos una hermosa moneda en una condición sin circular todavía se encuentra esta moneda en su estuche original y así es como deben de mandar a certificar las monedas muy bien amigos en la guía de precios de la compañía certificadora si encuentras una moneda como ésta sin circular la certifica y alcanza el grado de ms 67 plus tiene un valor de 50 dólares si certifica una moneda como ésta y la certifica y alcanza el grado de ms 68 tiene un valor de 225 dólares si encuentras una moneda como ésta sin circular la certifica y alcanza el grado de ms 68 plus tiene un valor de 900 dólares pero si encuentras una de estas monedas casi perfecta la certifica y alcanza el grado de ms 69 tiene un valor de 9000 dólares solamente hay una moneda certificada en el grado ms 69 en el grado 68 hay 37 monedas así que mucha suerte en la búsqueda de moneda y nos vemos hasta la próxima suscríbete comenta y déjame tu like gracias amigos